Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Y en este caso tenemos muchas cositas de las que hablar. Primero de todo, pongámonos en qué está pasando ahora mismo en Japón para que suceda esto. Ahora mismo acaba de empezar la Golden Week. ¿Qué es la Golden Week? Básicamente sería como un periodo de vacaciones en el cual se espera que la gente estudie de cara a los exámenes importantes de la época estudiantil de Japón. Ya sabemos que tienen otro tipo de evaluaciones en otra frecuencia distinta a lo largo de las fechas del año. En este caso, pues, la Golden Week empieza ahora, día 28 para nosotros, día 29 para ellos, de abril. Y aquí es cuando Cigames dice, pues vamos a regalar cositas para que, yo que sé, para que entre descanso y descanso estudiar puedan farmear a gusto. Y vamos a ver que hay muchas cositas muy interesantes. Primero, vamos a hablar del parche que viene a partir de ahora, del día 29. ¿Qué tenemos aquí? Nuevo escenario, falsos héroes, que es el nuevo evento. Y tenemos aquí que Yurius, este bicharraco, que es una de estia para jugarte solo a ciertos bosses, va a adquirir el Uncap para poder llegar a nivel 100. Y el ítem se conseguirá en el propio evento. Así que, es un evento que merece la pena hacerlo, aunque no tengáis a Yurius, porque algún día lo tendréis. Y así tendréis esto. ¿Y qué demonios? Te dan cristales, te dan más ítems, te dan libritos. Hacer el evento, sí. Está muy bien. Pero no solo eso, sino que, a lo mejor aquellos que tengáis pocas pociones, o pocos recursos de recuperación de energía, pues querréis conservarlos para otras cosas. No pasa nada, porque en este evento vamos a ver que también hay muchas rebajas de costes de ciertas misiones. Tenemos también que ya han programado que el siguiente Xeno va a ser para Xeno Diablo. Diablo es de Dark. Y entonces tenemos una ventaja de cosas de luz. ¿Por qué es importante eso? Pues porque ahora acaban de activar los cofres aumentados para luz. Ya sea Metatron, ya sea Lumineria, ya sea Apolo. Son formas muy fáciles de conseguir urnas. Y sobre todo, si queréis conseguir espadas con Lumineria, las conseguiréis muy rápido. Y podéis también experimentar un poquito a la hora de conseguir los arcos de Metatron. O directamente las ánimas. Más que las ánimas, es más probable que os caigan ánimas doradas en este tipo de ventillos, en donde los cofres están aumentados para este tipo de cosillas. Y ya veis que de cara a Xeno, pues os vendrá muy bien tener ese daño aumentado y esa grida aumentada para poder hacerlo con más naturaleza y más tranquilidad. Y aún no sabemos qué va a pasar en ese evento de Xeno, pero yo espero que una de las armas, que será la katana supongo, le den el Uncap para llegar en el 200 y pues a ver si se le rescata. Ahora mismo, pues no se está usando prácticamente nada, y sería un buen Input para poder volver a verla. ¿Y qué hacemos aquí? Pues, ojito cuidado, porque Tachin han incorporado una forma muy rápida de poder hacerle Uncap a muchas armas. ¿Y cómo es? Tenemos ahí dos pestañitas, como ya veíamos, con el tema de los jarrones, de los griales, teníamos dos pestañas que podíamos escoger para darle upgrade o con ítems o con armas, en dos pestañas diferentes. No era tener que scrollear hasta abajo y tal, no, no. Pues ahora va a pasar lo mismo con el Uncap, pero no solamente lo que estáis viendo ahora mismo, que sería algo parecido a lo que hay cuando tú entras en el Stash y dices, pues darle Uncap a todas las Roasted Weapons, que es un dolor hacerlo uno a uno, pues tiene un botón para hacerlos todos de golpe. Pues con esto va a ser parecido, porque vas a meterle todos los Uncap de golpe, incluso los que requieren ítems y no darle de comer un arma que sea una copia de sí misma. Así que será un poco más rápido todo lo que tengas que hacer, porque ya lo dijeron Cigues hace cosa de un año, que quieren que la gente se pase el mínimo tiempo posible con el inventario y que puedan disfrutar más de estar jugando. Así que está muy bien ese tipo de cosillas. También tenemos que van a reducir los costes, como ya he dicho, de todo lo demás, de las raids. Van a poner otro Damascus Bar, otro lingote negro, en la tienda para que se pueda comprar y ese tipo de cosas, pues está bastante correcto eso. También el Cap del personaje principal, que si tú estás farmeando mucho con él y no gastas los puntos de EMP del personaje principal en alguna clase, pues podrías llegar a alcanzar el Cap. Pues han aumentado el Cap para que sea 10.000 menos 1. Eso, pues tienes que estar bastante enfermo para alcanzar esos números. Pero hay gente así, así que tienen que darle cositas. También otra cosa, el Skylib, que es una cosa que yo no uso nunca, pero va a estar curioso a lo mejor investigar cómo lo puedo llegar a utilizar en un PC porque he visto que yo desde España no puedo descargarlo en el móvil porque no está habilitado en mi país y no quiero rutear el móvil porque no es seguro para mi trabajo. Así que entonces, de cara a utilizar Skylib, que es una especie de buscador prácticamente dedicado de una de las empresas que lleva Granblue Fantasy y sus servidores, pues os darán ciertas recompensas y un personaje SSR asegurado entre esas recompensas. También tendréis ciertas recompensas por loguearos a través de ese buscador varias veces, y sobre todo diariamente y todo lo demás. Pero ahora vamos con lo que es más importante a mi parecer, que es la Golden Week. Y aquí la tenemos. Tenemos que en la Golden Week, a partir de ahora, porque ha sido el reset hace cosa de 15 minutos que estoy grabando ahora, pues tenemos 200 cristales diarios, una tirada de 10 que se pierde si no la gastas en el día. Así que aprovechar, recordar, el reset diario aquí en España es a las 10 de la noche, pero el reset de los banners es a las 10 de la mañana. Así que podéis jugar con una tirada que os guardéis de un día para tirarla después del cambio de banner. Y así aprovechar mejor si queréis llegar a hacer algún Spark o queréis esperar a que venga un banner de mejor calidad. Ahora mismo estamos a día 28, así que estamos ahí con el juego de... vendrá un parche de personajes grand o no. Lo importante es la Golden Week y va a durar como dos semanas, porque es del día 29 hasta el día 10 de Japón. Son muchas tiradas que vamos a poder hacer gratis, muchos cristales y también tened en cuenta de que nos van a dar un ticket de Arcarum extra al día. Así que no seáis como yo que hubo alguna vez que se me han quemado alguno. Ahora mismo tengo un 70 de 90, así que tengo bastante camino libre. Pero también preocuparos del tema de Arcarum, que vais a tener tickets diarios gratis extra. Y como siempre, cuando hay este tipo de eventos, pues tenemos todos los costes reducidos que os he estado diciendo antes. Los Exclusive Events, que serían las campañas normales de la historia, las SideQuest y todo eso, tienen coste reducido a la mitad. Tenemos aumento de la experiencia que se adquiere, incluida co-op. Eso lo han puesto hace muy poquito. El tema de que se está empezando a popularizar otra vez a hacer co-op, porque hay muchas cosas que se tienen que estar atrás de ahí, pues la gente, para completar o por conseguir más clases y conseguir esos buffos pasivos de las clases de alto nivel, pues están empezando a conseguir los materiales de co-op para poder hacérselas. Pues han puesto de que ahora mismo la experiencia, tanto de los EMP como de tu líder, y incluido, obviamente, todos los personajes que vayan a la party, estará aumentada en por 1,5. Esto también es recordar que, de cara a que tú actives los Journey Drums en la tienda, las lagrimitas, pues será sumatorio. Así que vais a poder adquirir muchísima experiencia con esos Slimes plateados. Recuerda también, los Slimes plateados, ¿cuándo caen más? En los sábados. Tenemos también, las raids van a costar la mitad, como ya os he dicho, y también tenemos que los tesoros van a tener más probabilidad de que caigan, y van a requerir menos tesoros las raids que te solicitan. Por ejemplo, hay muchas raids que te piden 2, 3 tesoros para poder hacerla. No pasa nada, ahora os saldrá a la mitad esas cosas, y eso cuando os estáis haciendo los Ángeles, por ejemplo, está muy bien, porque los Ángeles de normal piden 2 plumas para poder hacerlos, y ahora os va a costar la mitad. Y, como ya sabéis de mis comentarios de Shadowverse, si algo que cuesta 2, lo dejas en 1, está haciendo que sea brutalmente bueno en la mejora. Y, también, obviamente, los Pendant va a ser mucho mayor, y, muy importante, lo de los Cap. El Pendant Cap, que de cara a que ahora comienza el mes, recordad, al comienzo de cada mes, la tienda de los Pendant se renueva, en el tema de que van a haber lunas doradas comprables, van a haber anillos comprables, y, pues, estos Pendant vendrán bastante bien, si has tenido que estar gastándolos en farmear alguna cosa, y tienes que comprar alguna cosa a través de esos Pendant. Los Pendant plateados, yo prácticamente, ya no los he necesito para prácticamente nada, pero, los Pendant dorados, sí que se va a notar lo del Cap, porque el Cap semanal se alcanza muy rápido, si juegas mínimamente. Y esto, pues, en la Golden Wing vamos a conseguir muchos más Pendant en ese sentido. Y, eso sería por ahora, lo que tendría que deciros de cara a esto, hacer el evento que viene ahora de Yurius, porque, no sé yo la historia, si va a estar todo bien, porque, es Yurius, Alberto, y esas cosas a mí no me atrae, pero, tiene muchos regalos, y, sobre todo, el tema de que, si algún día os toca Yurius, saber que es una bestia, y que le van a subir al nivel 100. No sé cómo va a quedar, porque ahora mismo ya es una bestia, como ya os estoy diciendo, y no sé qué demás lo pueden hacer, para hacerlo mejor, pero, cuidado, porque ese señorito, ahora, pues, puede llegar a ser core, y si tienen la suerte de que os toque, con esas tiradas que tenemos diarias, pues, mejor todavía. Y ahora, voy a hacer un pequeñísimo cambio de cámara, un segundo, patotil, así me gusta. Vale, aquí tengo, ya he hecho el login diario, como os he dicho, tenemos aquí, el, lo de la, Golden Week, que lo hemos adquirido, y, voy a hacer la tiradita, ¿por qué? Porque el banner este, no me interesa demasiado, primero voy a comprobar, cuando termina el banner, no voy a hacer que la líe, esto, lo de la wiki, tenerla siempre en cuenta, tenerla siempre cerca, para poder comprobar estas cosas, y mira, quedan 30 horas, por lo tanto, cuando sea el reset de mañana, ya, eh, es al día siguiente, cuando cambie el banner, así que no pasa nada. Tenemos personajes que son bastante cuteres, en este banner, pero son una tirada gratuita, así que vamos a aprovecharla, como unos buenos señores, que, a ver, es nuestro querido KMR, nos está regalando cosas, no vamos a hacerle un feo. A ver, que me tienes para ir, para, para mis cositas, y si me cae alguna luna dorada, pues mira, algo, algo es algo. Eh, me estás mintiendo, no, no me está mintiendo, aquí no hay ninguna SSR, espero que a vosotros, si os toque alguna SSR, y nada, aquí ya sería, mi finalización del vídeo, y también, una cosa que sí que me viene bien, son los pluses, y esto no lo dije antes, pero tenemos promoción de pluses, los pluses, recordad, se los podéis dar a las armas, y los pluses de arma, se los podéis dar a los personajes, hasta más 300, y esas estadísticas, os pueden venir muy bien, de cara a hacer ciertos poses, o hacer ciertas cosas, en OTK, así que no los menospreciéis, y esto, pues mira, me va a venir bastante, pero bastante bien en ese sentido, y ahora sí que sí, me despido, hasta luego, hasta otra, he encontrado 5 minutos, para poder grabar esto, quería grabarlo antes del rese diario, pero, al final fue que no,